La diputada Romina del Pla, perdón, después viene. Gracias, señor Presidente. Bueno, a esta altura del debate creo que ya ha quedado claro que estamos frente a un pacto bastante espurio entre Cambiemos y las diversas salas del PJ para terminar de institucionalizar que la política sea un instrumento del capital. No empieza ahora, probablemente no termine tampoco con esta ley, porque aquí lo que se quiere terminar de legitimar es que en lugar de vivir de escándalo ilegal en escándalo ilegal, todo el aporte y el sometimiento de los partidos políticos mayoritarios, patronales, como los definimos nosotros, sea claramente legal, un sometimiento legal. El argumento del 2% es una patraña, ahí vimos algún bloque de una diputada que entró y salió que planteó que aportes individuales sí, pero personas jurídicas no. Bueno, pero sabemos perfectamente que del mismo modo que el 2% es una trampa porque alcanza con que los monopolios que tienen varias razones sociales, pongan un 2% de atajadas y por lo tanto 50 monopolios o 50 empresas fantasmas del mismo monopolio ya pueden cubrir el 100% y lo mismo pasa con los aportes individuales, si no puede aportar o no completa el aporte la razón jurídica de Techin, después viene Paolo Roca y sus gerentes y ponen todo lo que falta, no hay ninguna dificultad. Acá de lo que se trata es de que le quieren terminar de dar un carácter legal a lo que a todas luces es el funcionamiento de esta democracia de los capitalistas, que en lugar de defender los intereses de la población, claramente funciona en garantizar los derechos, los negocios, las ganancias a costillas de la población trabajadora, de los jubilados, de la juventud, para las empresas y los bancos. En definitiva se trata una vez más de disimular cuál es el régimen social imperante, pero está claro que esto hace agua por todos lados. No solamente, miren el apuro, lógico, quieren que se aplique en la próxima campaña electoral. Este Congreso que no ha discutido ninguno de los problemas esenciales, ojo, yo no tengo ninguna ilusión en que acá si se discuten los problemas esenciales haya soluciones para los trabajadores. Tengo perfectamente claro el carácter de clase de esta institución. Ahora, es doblemente serio que mientras no se discuten los despidos, Alba, Electrolux, La Campañola, Arcor, las suspensiones en las empresas mecánicas, en Clarín, de eso no se puede discutir nada, no se discute tampoco nada del sometimiento al FMI, del ajuste brutal que se está cobrando los ingresos de la mayoría de la población, sin embargo, hay apuro para resolver esta ley. Es interesante porque tienen que seguir armando el operativo de distracción frente a esta crisis de un gobierno que se cae y que está tratando de apelar al rescate de los bloques opositores para que le den un respiro más. Y por eso se sientan a discutir los famosos 10 puntos, dicen, bueno, sí, tal cosa no, quizás no es la oportunidad, pero de conjunto estamos de acuerdo integralmente y por eso todos se han ido a sentar con el FMI, con sus enviados a garantizarle que no hay problema, garantizan que van a pagar absolutamente todo. Por supuesto, a los que no nos citaron a discutir, es a las muchachas y muchachos del fondo, al frente de izquierda, lo bien que hacen, porque saben perfectamente que vamos a rechazar cualquier acuerdo que implique garantizar el pago de la deuda fraudulenta y usuraria, que significa avanzar en el debate de la reforma previsional, de la reforma laboral, del equilibrio fiscal como argumento para seguir garantizándole los subsidios a las empresas y el ajuste a la población trabajadora, el vaciamiento de la salud y la educación. Y fíjense, es fantástico, acá tenemos todas las denuncias, Odebrecht, Paranapapers, los cuadernos, se sabe que todos los empresarios del rubro son parte de haber corrompido funcionarios de todos los gobiernos para obtener a cambio las concesiones de la obra pública, para obtener a cambio cada una de las políticas que se han votado acá, o alguno supone que necesitan legalizar esta ley para que los CEOs vengan a aplicar políticas a su servicio. No hemos discutido acá reiteradamente la función de Aranguren como CEO de Yel votando los tarifazos de los combustibles y todas las medidas acorde a esas empresas. Entonces acá no hay nada de lo que sorprenderse, es un nuevo negociado porque entre otras cosas, como ya se dijo, le permite a las empresas de los medios de comunicación que cada vez más concentran toda la difusión, producción de contenidos, noticias, etc., mientras ahogan a los medios públicos, y en los medios públicos tampoco hay ninguna libertad de expresión, garantizan la libertad de empresa, pero de ninguna manera la libertad de prensa, además con un negociado, porque se reducen los espacios para que los partidos participen en los espacios cedidos, y la otra mitad encima se la dan a cuenta de impuestos. Entonces estamos frente a un blanqueo fenomenal de capitales, de intereses, de sometimiento, y en ese sentido después que nadie se sorprenda, y no hace falta tampoco que aprueben esta ley, pero esta ley viene a profundizarlo, que luego, por ejemplo, autoricen las fumigaciones sobre las escuelas, las viviendas y los pueblos, uno de los que pone el dinero para el financiamiento de las campañas es Monsanto, nadie se puede sorprender, ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro, por eso de lo que no se discute es cómo realmente democratizar el sistema político. Por ejemplo, terminemos con las PASO, que es un sistema absolutamente proscriptivo para los partidos que defienden un programa al servicio de la población trabajadora y que por supuesto no van a ser financiados por ninguna empresa. No somos financiados por ninguna empresa, porque difícilmente una empresa ponga aportes en contra de sus intereses, pero si los quisieran poner, los rechazamos, porque nosotros construimos partidos de militantes que sostenemos con nuestros propios aportes y por eso probablemente la izquierda tenga muchos más militantes reales que defienden un programa que los partidos que acá erróneamente mencionamos como mayoritarios, porque la capacidad económica para dominar los medios de comunicación, la opinión pública y la voluntad popular no resuelve y ni siquiera garantía para sostener y defender un programa. Entonces nosotros defendemos que el financiamiento sea 100% estatal, que haya un acceso igualitario, defendemos por supuesto medidas transicionales porque tampoco entendemos que sea este régimen en el que verdaderamente se puede democratizar. La única democracia y participación real de la población va a estar dado por un gobierno de trabajadores y por eso en ese sentido nosotros planteamos una serie de medidas transicionales que prohíba todo tipo de aporte privado. Y en ese punto, miren qué llamativo, acá han planteado ya en el Senado la prohibición de que sean los sindicatos los que aporten. Por un principio de desconfianza, como ya se mencionó, pero también porque dicen que habría que ver qué opinan los afiliados a los sindicatos. Ya termino. Es notable que no se preocupan de los sindicatos cuando se trata de burocracias sindicales que difícilmente hacen una asamblea general alguna vez para votar alguna resolución. Solo se preocupan cuando se trata de ver cómo se protege, por supuesto, el control burocrático. Al contrario de esto, les digo, los intereses de la población y de los trabajadores empiezan a abrirse curso. Por eso, a 50 años del cordobazo, el próximo 29 los trabajadores vamos a tomar en nuestras manos ese paro que está convocado para descomprimir, para imponerle un verdadero programa al servicio de una salida de los trabajadores a la crisis. Para romper con el FMI, para desconocer el pago de la deuda, para parar los despidos y las suspensiones, que solo lo vamos a hacer luchando organizados en las calles contra este régimen de opresión, este gobierno y la oposición que lo sostiene porque se trata de cómo defienden un régimen político para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. No lo vamos a permitir, vamos a hacer que la crisis la paguen los capitalistas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.